OvoShore, sin duda, es la plataforma más grande que tiene el cortometraje en Colombia y digamos que como realizador, ahora como distribuidor, he considerado que es una de las mejores ventanas por las que voy a empezar un corto porque tiene un eco en todo el país y pues el festival lo tiene en el mundo ahora. Sí, yo se lo digo Shore, uno como que lo pone en el mapa en Bogotá y en Colombia. Mostrarlo en casa es súper lindo. En el proceso aprendí muchas cosas, pues sobre mí misma y sobre mi familia, sobre decisiones. Pues fue mi primer cortometraje. Necesito contar algo que está inconcluso y que de pronto necesito sanar mediante este medio. También hay muchas cosas de las que uno quiere hablar a través de los personajes. Yo quería hablar de un viaje fallido y me vino estas primeras memorias de esa familia que fue fallida. Y en ese momento muy específicamente mi padre consiguió un nuevo trabajo y se volvió como emprendedor por los llanos. Y teníamos estos viajes donde intentábamos hacer como si nuestra familia no estuviera a punto de desmoronarse todo el tiempo. Y fueron solo muchas, muchas, muchas semanas y muchas sesiones de ensayo y creo que hay algo especial en tú también confiar en que esta niña que elegiste de una manera quizás intuitiva, quizás irracional, como de conexión y entregarle tu niña interior. Y ver ella qué hace con eso. Igual uno sigue haciendo la peli como porque tiene igual ese, no sé, pues ese impulso de, pues como supongo que de sanar y de, pues de contar una historia pues también para que otros, no sé, piensen o sientan cosas en relación a lo que uno ha vivido. Hacerme mucho la inconformidad que hasta el día de hoy cargo frente al mundo y la estructura laboral.